¡Buenos días! ¡Ay sí, obviamente! ¡Gente loca! ¡Mira, vienen llegando! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Nos acabamos de arre... ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? No, nada más estaba hablando con la cámara ¡Hola gente hermosa de YouTube! ¡Ay señor! Nos acabamos de levantar, obviamente ya estamos... ¿Arregladas? No, normalmente así de bonitas Sí, no, estábamos súper hinchadas Dormimos como con 20... No les miento, vean, o sea, aquí está Hay demasiadas Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y teníamos más encima, ajá Y todavía había más encima Había más encima, porque ya las quitamos Porque pues tenemos fin, nos vamos a llevar Pues ya estamos listas, ayer este... Pues como vieron, estuvimos jugando como Jogos de mesa y así, nos quedamos Platicando rico hasta altas horas De la madrugada, pero ya nos fuimos a dormir Sí, ya nos fuimos a dormir Porque hoy nos teníamos que levantar temprano Arreglarnos Porque nos vamos a ir a la laguna de Archichica Y ya, eso es todo, ese es el plan, ya Yo traigo un suitercito Y jeans, y me voy a poner un gorrito Traigo esta, que está como súper apelpadita Porque es que no miden el frío No, 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 dormimos con térmicas y sudaderas Hace demasiado frío, pero eso es todo Ese es el update, y ya les voy a ir mandando Disculpame, disculpame Les voy a ir mostrando el camino Y ya cuando lleguemos también Buenos días No, dilo, dilo, dilo Buenos días Que bonita se ve mi twin de gorro Oli Ya nos venimos mimiendo Acá está mi baby Y su hombre Y así me cae bien Tengo que aceptarlo Aquí viene Mafercita Mafercita y Cristobal Vienen avanzando porque son doctores Bueno, Mafercita es Nutri Vienen leyendo Yo vengo acá Haciendo pedidos Literal Porque si no, no me va a dar tiempo Ya vamos en camino a la laguna Y ya No hay mucha ciencia Hace como dos horas Ya íbamos en camino a la laguna Nos retrasamos un poquito Y vamos a llegar pronto No hay mucha novedad A ver qué hacemos en el resto del viaje Además de estudiar y hacer pulseras Estudiando, estudiando Futura Nutri Obvio Para sacar mi diploma Deluxe Deluxe Si se puede Si se puede Oli Buenas Hola Ay se me metió el cabello Hola el ojo Ahí está Rubén Acabamos de llegar Y hace Ay Hace mucho frío Míralo, míralo Tu outfit Obvio Puedes grabar mi cabello Ay Acabamos de llegar Pero es que hace muchísimo frío Victoria Chacon se quedó allá No sé por qué dice que ya ha venido muchas veces Vamos a bajar ahorita El frío El frío Bueno ven Vamos con Victoria Chacon Yo dispuesto a que me contrates para ser tu camarógrafo de prueba Vamos a hacer los saludos ¿Quieres grabármelo? ¿Quieres grabármelo? Viene Azo, azo No me imagino cuánto tienes que editar y borrar madre santa Sí, tengo que editar demasiado Espero si me escuche porque hay demasiado aire Pero bueno El primer saludo es para Victoria Chacon Que está dormida en este momento Pero te quiero mucho Te mando muchos besos El segundo saludo es para Maximiliano Morteres Qué raro Estoy haciendo tus saludos Ah, voy Ay, pero es para él Aquí les dejo su cuenta Para que la vayan a ver Y el tercer saludo Ah, es para Zamora Besos Ahí les dejo su cuenta para que la vayan a ver Y eso es todo Besos Besos Me llamo Ajá Ay, mis papás Ay, me dormí Mírala, mírala Ella Ella Ya llegamos, gente Ya llegamos Ya Mi amor Mi amor Mírala Venimos en modo dormida Rubén ¿Dónde? Oli Azo, qué nice Qué nice Azo, qué nice Qué nice Miren, ya había tardado en decir algo Hola Mira, yo despertó Sí, ya la desperté La desperté al agua, eh Ay, mi amor Es que vea Viene La desperté al agua, eh Aparté No, ya había tardadá No, ya había tardadá Todas las personas Son Si No, ya había tardadá ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya vamos a llegar pero ya después todo el mundo se va a ir a su casa y se me va a olvidar despedirme entonces, Katia y Maffet esto fue un regalo para ustedes para que cada quien quieran ver su cumpleaños puedan entrar aquí y lo puedan ver y nos la pasamos muy bien espero que les haya gustado ambas sus regalos y les quiero mucho digan adiós equipo adiós adiós ¡Nos vemos a la próxima! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!